Jajaja 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 My Opsuite When I love candy, nigga Jajaja 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 Wanted on a red Jajaja 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 Con el jacen buscando Halloween He Francis vuelve a llamar quiere más Zippet Veo muchas más caras parece Halloween El padre vota boxe, ella buscando Maghreb Más money, más enemies, bebo a Tyno Hennessy Vendo brownie, no soy Chris En el bando tut la night, tú en casa juegas Fortnite Con tu shorty Bonnie and Clyde Más cara pa' la misión, el móvil en modo avión Tiro con definición Subimos de división, cuando entramos en acción Les hago sentir la presión Compro amnesia y corto dancehall Los soques son 0-7 como James Bond En el maletero guardo un bate baseball Dices que eres Tyson, te parecen más a Usain Bolt Con el Ali, con el gangsta Timando guiris cuando veo que van japtas El cash se invierte y en la family se gasta Mi corazón está frío con Nebraska Con el Yasin buscando Hallowit El francés vuelve a llamar, quiere más Zipet Veo muchas máscaras, parece Halloween El padre vota boxe, ella buscando Maghreb Maghreb, 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 what's up? Vente pa'l block de la ubicación, los menores te guían en la estación Súbete a la línea 4, es el bus que te deja en la zone Cuando llegues solo envía fotos, en un minuto se te acaba el show Tiroteo, esos son tambores como suena, te crees que es Dembow Si es quien entra con la foe, salen tocado, no existe perdón Te hagan gestos, no importa, no respondo hasta que haya mención Rico, soy como un escorpión, estos calambres son alta tensión No hay security, hay munición, tu puta tiene skin y adicción Los problemas tengo como un millón, amigos te traen decepción Familia, lealtad y conexión, herida abierta no es moratón No olvides de donde vienes y menos a que el que te ayudó Sigo con lo mismo de siempre, quiero que todos sean CEO Tú intentas copiar todo lo que digo, pero tú nunca vas a ser yo Si me meto en la vuelta hago que el precio se doble por dos No entiendo lo que tú dices, mientes en tracks y en el juicio no Abre la boca con policía, pero el karma es como un yo-yo Vete pa'l block de la ubicación, los menores te guían en la estación Súbete a la línea 4, es el bus que te deja en la zone Cuando llegues solo envía fotos, en un minuto se te acaba el show Tiroteo, esos son tambores como suena, te crees que es Dembow ¡Gracias!